Padres que ayudan y acompañan a sus hijos a construir uno de sus más grandes sueños, aquí se lo vamos a presentar. Véalo, por favor. Parece como si esta fuera la primera vez que Martín Salas y su esposa ven a su hijo jugar un partido de fútbol. Pocos se imaginan que tienen más de 12 años e incontables horas dedicadas a construir con mucho esfuerzo el sueño de su hijo Martín de ser un futbolista profesional. Mi papá siempre me llevaba al parque a mirar juegos de chiquito y también a veces me decía cuando yo era chiquito yo miraba juegos en la tele y cuando hicieron un gol yo siempre gritaba gol. Ahí es cuando yo empecé a amando el fútbol. La familia Salas es muy afortunada. No solo Martín fue nombrado capitán y es indiscutiblemente el líder de su equipo. Mark Salas, su hermano menor, es también capitán de su equipo. Los dos están en el grupo de las selecciones nacionales de Estados Unidos. Incluso se pelean un poquito con lo de la selección de México. Somos una familia unida. Somos cinco y somos muy unidos. Y eso nos hace salir adelante porque a veces cuando no tenemos dinero, mi hijo nos ayuda o no puede traerlos. Mi esposo o mi hijo nos echa la mano. Y así trabajamos todos juntos. Nos apoyamos unos. Somos muy unidos en esa manera. A ambos jóvenes les espera un buen futuro en el deporte y en la vida. Son pilares de su familia que después de tantos sacrificios ven con orgullo a sus hijos. Que paso a paso y con dedicación y entrega y sin perder la vista en su objetivo, cada día se acercan un poco más a cumplir su sueño de niños. Miguel Ángel Villegas, Azteca Noticias. ENDEI ENDEI